Bueno, iba a hablar de la policía. No quiero retrucarte, no vine tan preparado como vos. Pero quiero decir que... Siete años de Kirchner también es... Sinónimo de... De poca negociación, hasta de cierta intolerancia, de mucha agresividad verbal. Me parece que es de intolerancia con respecto a lo que opinan distinto. Y viceversa. Bueno, pero yo estoy hablando de Kirchner. ¿Qué cree que hable de Lilita Carrió, que no propone nada y lo único que hace es criticar eso? Yo estoy hablando de Kirchner. Quiero decir que es cierto que el sector de la prensa... No, mire el reloj, que estuviste como siete minutos hablando. Que el sector de la prensa y el sector de las entidades financieras necesitan una reforma desde el punto de vista deliberativo. No cabe ninguna duda. Ahora, si nosotros hablamos o vemos o analizamos los balances de las entidades financieras durante los últimos tres o cuatro años del gobierno kirchnerista, vemos que son las empresas más rentables en la Argentina. Entonces suena medio paradójico que se critique la actividad financiera y por otro lado no se reforme una ley y se les permita a las entidades financieras ser abundantemente superhabitarias. Es decir, las empresas más superhabitarias son ellas. Y también muchas empresas oligopólicas vinculadas con la prensa. Está bien, hay una ley que por algunos jueces que andan dando vuelta ahí, no sé por qué, medio raro, Mendoza y Salta, no termina de aplicarse. Lo de Kirchner fue muy bueno en cuanto a comercio exterior, no cabe ninguna duda. La balanza comercial, el ingreso de divisas, es decir, las exportaciones por encima de las importaciones son innegables. El crecimiento de las divisas a más de 40 mil millones de dólares, con lo que significan esas reservas que ahora parecen que quieren achicarlas, no sé para qué, en el Banco Central de la República Argentina. Es un logro económico admirable. Mucha gente dice que no tiene plan el kirchnerismo. Bueno, si alguien no tiene plan económico y logra subir las reservas de 7 mil millones a 47 mil millones, realmente es un maestro del libre albedrío. No puede ser generar 40 mil millones de reservas en 7 años porque sí. No, debe haber una política. Han operado y han hecho un trabajo financiero seguramente para trabajar sobre ese tema. Yo le tengo miedo al superávit fiscal, que fue una de las banderas del kirchnerismo durante muchos años. Y que si bien ahora el gobierno nacional tiene un presupuesto super habitario, veo que hay cierta endeblez en las cuentas públicas, en los municipios y en las provincias. Y no sé si esa deuda no viene originada por alguna política macroeconómica provocada por el gobierno nacional que se centralizó y no derramó, no coparticipó, no federalizó los tributos como debería serlo porque las provincias, algunas, la mayoría, están muy mal y los municipios también. ¿La iglesia tiene razón o no con respecto a la pobreza? Descubrió la pobreza. ¿Pero hay pobres en la Argentina? Sí, claro que hay pobres. ¿Hay pobres? Sí, hay pobres. ¿Que hubo transferencia de riqueza con la especificación asimétrica y la devaluación? Ni hablar, ni hablar. Ahora, los subsidios también no son una forma de discriminar porque los que se benefician con los subsidios, es cierto, son estos, ¿cuántos en Bahía Blanca? 18.000 y voy a ver 10.000 más este año. ¿Cuánto significa eso en Bahía? 3.000.000 por mes. 3.000.000 por mes. Cada vez, cada mes. Bueno, habría que ver cuántos subsidios deriva el Estado para favorecer a muchos empresarios que son amigos del Estado. Es decir, la televisión pública que dice, vas al mercado central a comprar el asado por 12 pesos, bueno, nosotros acá en Bahía Blanca no lo pagamos 12 pesos. Negar la inflación en un país en donde nuestra generación vivió 13 ceros menos desde el 70 al 91. En 21 años, 13 ceros. Nosotros sabemos lo que es la inflación. No nos tiene que decir que es el índice de precios, que es el crecimiento indiscriminado de precios. Sí, crecen todos, por ahí no subió la batata, pero sube todo en la Argentina y es un problema. Y el gobierno tiene que aclarar cuál es el problema que origina la inflación. ¿Qué es? ¿Hay emisión monetaria? ¿Qué es? ¿Un problema cambiario? ¿Qué es un problema estructural? La Argentina va a vivir con la inflación porque si no, no crece. ¿Queremos tener inflación? ¿Qué va a pasar cuando...? Que olvidate de un dato, los formadores de precios. Bueno, con eso dejame que te diga. ¿Qué es la inflación de costo? Porque por ahí le echan la culpa a Mozzano y dice, mirá, hay un aumento de sueldo, entonces sube todo. ¿Qué es el mercado oligopólico de los formadores de precios? Que son 5, 6, 8 que se ponen de acuerdo y tienen un cártel formado que es ilegal, pero tampoco el gobierno hace nada para atacarlos, porque le están marcando la maquinita si es eso. Cuando la atacan dice que viene el animal de Moreno, entonces es medio complicado el tema. ¿Cuál es el problema? El gobierno tiene que aclarar eso porque me parece que, y nosotros lo sabemos, el impuesto más criminal para la clase baja es la inflación. Lo sabemos porque el que cobra mil pesos y consume los mil pesos paga 210 impuestos de IVA solamente. Y el que gana 10 mil y consume 2 mil, paga 420, pero le quedan 8 mil más para gastar en otra cosa. Entonces, es cierto, coincido con algunas cosas porque son datos objetivos, que veníamos de los muertos, del 13%, del Abanelco, de la pesificación asimétrica, que privatizamos a Leolíneas y este gobierno la estatizó, lo de la EF, que también me hace una medida absolutamente valiente, pero tampoco está todo bien. Me parece que hay cosas, la inflación es un tema, y el tema fiscal es otro tema. Que el gobierno tiene que trabajar, porque si no trabaja, y se confirman algunos números que van creciendo, me parece que dentro de un año no vas a poder decir lo mismo que hoy. En junio del año pasado decían que si el gobierno perdía las elecciones, se acabó de este gobierno, se iba y el dólar llegaba a 10 mangos. ¿Qué crees con la oposición que hay? ¿Y cuál es la alternativa? Si es una comicidad. ¿Y cuál es la alternativa? La gente votó esta oposición, que no terminan de juntarse, que se pelean, y más vale, cada vez crece más Kirchner, cada vez crece más. Ahora, tiene muchas cosas para hacer, hay que mejorar la distribución del ingreso, hay pobres, me parece bárbaro esto de los subsidios, de 18.000 subsidios en Bahía Blanca, va a generar un efecto multiplicador en la economía, no cabe ninguna duda, sería necio negarlo. Ahora, con estos niveles de precios, de inflación, si la niegan, y con los problemas fiscales que se avecinan, porque el municipio no sé cómo estará, la provincia está terminada fiscalmente, Carlos, terminada, tiene un déficit, la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto debe? 40.000 millones de pesos, está terminada. Entonces, si no vemos eso, yo creo que vamos a hacerle mucho mal a los que están sufriendo hoy, porque van a sufrir mucho más mañana.